Los jóvenes del municipio de Rosarito están hartos en lo mismo. Estoy cansada de ver las mismas caras de siempre y las mismas propuestas. Nos han prometido calles pavimentadas, las cuales no he visto durante dos gobernaturas. Como mujer en la actualidad se siente súper desprotegida. Muchos jóvenes que batallan con lo de los gastos. No han sabido aprovechar los recursos. Nunca le he pedido nada al gobierno. Me gusta decir lo que pienso. Si para mí es una verdad, yo la tengo que decir. Yo creo que Rosarito necesita nuevas ideas, necesita la energía de los jóvenes. Necesitan trabajos bien pagados. Necesitamos muchas más oportunidades. Mejores sueldos para los jóvenes. Necesitan a un gobierno que atraiga a turistas, no que los espanten. Si tenemos una ciudad segura, vamos a tener mucho más turismo, vamos a tener más apoyo para que se genere mayores fuentes de empleo. Los jóvenes de Rosarito son mayoría. Si todos salen a votar, ustedes pueden lograr que Carelli sea presidente municipal. Los jóvenes queremos que las ideas de Mariana, Colosio y Samuel lleguen a todo México. Vamos a traer la inversión necesaria para que todos los jóvenes puedan tener ese salario digno y salir adelante. Retomar el turismo como una prioridad. Sí podemos tener una mejor ciudad. Solo necesitamos cambiar al gobierno. Yo considero que si queremos un cambio, tenemos que trabajar para lograrlo. Por eso Carelli es la mejor opción. Mi voto va a ser para Carelli.